yo traigo un nuevo vídeo de un nuevo token yo sé que les gusta mucho que hablemos de nuevos tokens memes así que hoy venimos con un nuevo token este va a ser un token que acaba de ser listado en hot beat su nombre es donkey sería burro y nos damos cuenta que la publicación en lo que estoy haciendo este vídeo lleva solo una hora es bastante nuevo veamos un poco de qué se trata esta moneda y por qué me llamó mucho la atención pero sin enrollarnos porque me llamó mucho la atención porque sólo hay 10 millones de esta moneda bastante poco nos damos cuenta que tiene una subida bastante alta a pesar de que ha caído bastante es una moneda que seguramente va a estar seguramente no porque esto no hay nada seguro pero podría subir fácilmente al dólar también me doy cuenta que es una moneda totalmente nueva literal solamente 540 personas las tienen en su billetera y que realmente es una moneda muy nueva algo que también me llamó la atención y voy a tratar de hacer es traer más monedas de la rc 20 ya que las monedas de la rc 20 son mucho más difíciles de hacer en comparación de una de las 20 ya que las transacciones en la 3 can en la red de terium son mucho más caras y que crear un proyecto acá es mucho más caro y realmente puede ser que sean un poco por lo menos más serio acá nos damos cuenta que el 25% lo donaron a vital y putin como ya hemos visto esto ya lo han hecho mucho en muchas en muchas otras monedas y lo hacen me imagino que un poco para publicidad o reconocimiento por la tecnología que ha hecho vital y con ethereum y los contratos inteligentes vemos que el 10% es para los creadores y los demás porcentajes son exchange y persona del común por lo que puedo ver acá en hotbit todavía no está acá sin embargo ya pronto saldrá y creo que es una buena oportunidad acá nos damos cuenta también que dices un token 100% destabilizado la página web realmente no me llama mucho la atención como todas las páginas web de las meme coin incluso la página de doge es algo lamentable la de shiva podría decirse así que no son las páginas de los memes no hay que tomarlo mucho en cuenta porque se nota que no es que le meta mucho amor a esto traduzcamos un poco acá dice donkey es una ficha 100% descentralizada con un propósito construido sobre el ecosistema amigable con los memes donkey está trabajando para promover un diálogo artístico abierto en el mercado de los nfc usualmente esto también se ve mucho en lo que es este mundo así que aunque está construyendo un canal de noticias interactivo con carga social para los entusiastas de la criptografía buenísimo por fin algo diferente doy quien está desarrollando una sala de juego digital para poseedores de donkey y esto suena muy bien ojalá que realmente lo hagan lo que está trabajando en una tienda don personalizada lo que no tiene ni toques de fundador o equipo ni preventas ni ofertas iniciales bueno esto no sé si será así porque acá aparece donkey de ployer hay que ser realista aunque es igual que aquí está inu shiba inu pero toque metrics único bueno podría decirse que si donaron gran parte lo bueno la diferencia es que hay solamente 10k en esta moneda así que a veces es una recomendación de inversión pero para decirlo así a veces es bueno apostar por nuevos proyectos ya que hay gemas que están por explotar y hay gemas que ya han explotado así que lo dejo ahí para que cada quien lo tome como le parezca acá podemos ver noticias que ellos han hecho guía de compra por uniswap guía de compra proyecto del burro acá podemos ver también lo que será el tokenomics 5% de gasto de marketing creo que no lo han hecho veamos si en youtube hay algo sobre esta moneda bueno sí sí podría decirse que alguno que otro youtuber ha hablado de esta moneda por ahí 2 o 3 y la mayoría me imagino que es en inglés gente toque y si es diferente nadie nadie ha hablado de esta moneda así que aún no han gastado el 5% de marketing a mí no me están pagando por este vídeo tampoco solamente me pareció interesante esto lo completaron e hicieron un airdrop me parece él no lo perdimos 25% por vitalik buttery que aparece todos los proyectos que ellos plantean hacer en este una tienda noticias y un juego arcade incentivo de liquidez gastan sus redes sociales y el descargo de responsabilidad porque obviamente son monedas que pueden subir y que pueden bajar así que en esto nadie sabe realmente que pueda suceder con las monedas pueden subir pueden caer y eso es todo lo que pasa aquí y que es lo más normal del mundo podrían tener en estos momentos una gema a punto de explotar o podrían obtener otra shitcoin que muere en el camino nos damos cuenta que es una moneda que ha subido al máximo de un dólar ya ha llegado un dólar el 14 de mayo exactamente hace 10 días llega un dólar y cayó imagino que estas monedas hay que tener un poco de paciencia también tampoco es que exploten de un día a otro sin embargo nos damos cuenta que su salida fue de 0.05 así que ya han hecho un buen dinero las personas que entraron al inicio de este proyecto y bueno solamente quedaría esperar un poco y ver cómo resulta esta moneda gente espero espero les haya gustado este vídeo no olviden que les dejo una descripción para que puedan ganar rebuto totalmente gratis con mi link ha referido además de eso también le dejo el grupo de telegram donde somos una comunidad especial donde nos ayudamos uno a uno unos a otros y un próximo vídeo gente